Bueno, este apreciable querida familia, suscriptores de nuestro canal y demás amistades que nos van a ver. En este momento pues nosotros estamos haciendo este video porque necesitamos sinceramente aclarar las cosas como son. Ahora pues yo creo que nos tocó a nosotros y en esta situación pues que se nos ha dado y que se nos ha confortado pues vamos a tener que aclarar ciertas cosas de las cuales ustedes tienen que estar sabedores como suscriptores, como amigos, amistades y todo demás, familias que a través, que nos miran a través de nuestros videos, verdad, Orgullo Salvadoreño 503. Queremos decirle y queremos aclararle, verdad, este, el motivo por el cual tres integrantes de nuestro equipo, este, ya no van a salir con nosotros. Los motivos son los siguientes por los cuales ustedes los van a escuchar. Usted nos va a decir algo. Sí, este, el motivo por el cual los tres integrantes del canal, verdad, hemos decidido que quedan fuera. Es por motivo de que me están, este, por decirlo así, verdad, me están acusando a mí de que yo estoy, este, recibiendo dinero que supuestamente a ellos les pertenece. Entonces yo quiero aclararles que yo, pues aquí, verdad, por medio del video, pues, que yo no, no es cierto lo que ellos dicen porque se los han dicho a otros ya, este, a una, a una suscriptora. Entonces, este, pues, gracias a Dios, verdad, las personas nos quieren por la honestidad que nosotros trabajamos en los videos. Entonces, este, yo, eso es lo que yo quiero aclarar, que yo no estoy agarrando nada que supuestamente a ellos les pertenece, verdad. Porque la confusión ha estado en que un, una persona iba a mandar un cierto dinero para ir a un rancho, para hacer una, una fiesta. Sí. Pero, como allí, este, vieron la irresponsabilidad de ellos en un video que faltaron, que se hicieron presentes solo los niños, entonces me dijo, esa persona habló y me dijo, ok, me dice, entonces me dijo de ese dinero que yo iba a mandar para el rancho, ya no lo voy a mandar para eso, sino que va a ser, me dijo, para dárselo de premio a los niños. Va, ok. Entonces, así se hizo, se les entregó el premio a los niños, incluso allí vieron el video, y yo todavía les expliqué a ellos y les dije, vaya, este dinero les dio que iban a mandar para el rancho y ya no va a ser para eso, sino que se decidió mejor, por medio de la suscriptora, que se les diera premio a los niños que cantaron. Claro. Entonces, allí, ellos, pues, en ese momento no dijeron nada, pero ya hoy andan diciendo que yo me he agarrado ese dinero, y sinceramente yo, pues sí, eso, ante Dios, ¿verdad? Yo no he agarrado dinero. Entonces, definitivamente, por calumniadores, por mentirosos, por hacer las cosas así, de esta manera, todos hemos decidido que nosotros no nos gusta tener en esta parte así a este tipo de personas. que, primeramente, les dañan a ustedes, queridos suscriptores, con sus formas de ser, con sus actitudes, y también queremos decirles y aclararles bien, por favor, que ellos dejan de pertenecer de nuestro grupo, de nuestro canal Orgullo Salvadoreño 503, y si ellos en algún momento salen diciendo, por medio de Messenger, por medio de WhatsApp, diciendo que necesitan ayuda para el canal, definitivamente, quiero decirles que ellos ya no están con nosotros. Queremos aclararles esto para que después no vayan a decir, pero están pidiendo para esto y para lo otro, y no somos nosotros. Eso sí, se los queremos aclarar muy bien, por favor, para que ustedes estén al tanto también, y muy sabedores de lo que está sucediendo aquí. Dígame. Sí, porque, este, incluso, este, está otra, pues sí, ya son dos quejas ya, y en realidad nosotros, como nos dicen, el canal de ustedes, pues es fundamental la familia, no es desintegrar ni de pleitos ni de nada, pero como, pues sí se ha pasado este caso, ¿verdad? Y si ellos, como dice usted, que algún día ellos, por medio de esas, de las redes sociales, les puede decir, ellos, este, empiezan como a, así como han empezado ahorita, que no les crean, porque sinceramente, bueno, yo me consiento, y yo me siento limpia, que yo no he hecho nada, y pues yo sé que ahí está de testiga la suscriptora y otras personas, ¿verdad? Que, que yo hago lo que ellos me dicen, incluso a veces me dicen, no, no, dé esto en público, mándenme un video privado. Todos lo hacemos transparente, cabal. Entonces yo lo que hago es grabar el video personalmente y mandárselos a ellos por medio de WhatsApp, así que yo, pues me consiento que yo no, no he cometido este error, más que todo no he cometido lo que ellos andan diciendo. Correcto, entonces, y esas cosas no las podemos alegrar en nuestro canal, porque ustedes, queridos suscriptores, saben que nosotros no somos de ese tipo de personas, así que por eso es que estamos haciendo este video, aquí, más que todo, la base fundamental del canal, ahorita está bien noche, por eso los niños no están con nosotros también, pero somos la base fundamental de esto, con la ayuda de Dios, pues las cosas salen adelante, así que por eso nosotros estamos haciendo esta aclaración, por si el día de mañana, como repetimos, ¿verdad? Ellos dicen, no, nosotros estamos siempre en el canal y ayúdenos, necesitamos esto o lo otro. Porque digan también, no, es que nosotros nos sacaron y nos dijeron por qué. Sí. No es así, porque van a, por eso estamos haciendo... Las evidencias que han llegado a nuestras manos han sido bastante fuertes y tolerantes, que no las podemos soportar. Por eso es que les decimos esto. Esperamos que, pues, ustedes también nos comprendan lo que nosotros estamos haciendo. Siempre han sabido que, pues, desde el principio hemos sido una familia unida, todos, y nosotros no nos gusta andar con esas cosas. Y si ellos empezaron con esas cosas, pues, lamentablemente, el siguiente paso es que, pues, ya no van a estar con nosotros. No podemos permitir a ese tipo de personas en nuestro canal, porque nuestro canal no se trata de eso. No se trata de andar comiéndonos, como dicen, los unos a los otros, sino que cuantas las cosas se hacen transparentes, así nosotros las hemos acostumbrado a hacer desde el principio, y así han sido hasta este momento. Y nunca hemos dicho o hemos agarrado algo que a nosotros no nos pertenece, e incluso algunos suscriptores dijeron que por qué habíamos hecho un video donde dábamos a conocer cierta cantidad de dinero que se le había dado a una ayuda, que dijeron que no estaba bien, que no se hubiera hecho público, sino que se hubiera hecho privado, pero nosotros lo hacemos para que se den cuenta todos que nosotros somos transparentes en todas las cosas. Toditas las personas que han dado un granito de arena, todito se las ha hecho llegar hasta el último centavo. Nosotros no nos hemos quedado con ni un cinco. Eso sí queremos aclararlo muy bien, y también les queremos decir que, si no les hagan caso a estas personas, si llegan a decir que son del canal, ¿verdad? Así que, correcto, nosotros no nos lo aceptamos en el canal nuevamente. Porque también que vayan a pedir dinero, o hacer, o... Así que les pidan dinero, ¿verdad? Los suscriptores, o recarga, o algo así, tampoco. Porque nosotros que habían dicho unos suscriptores de las cosas feas, horribles, que alguien les había enviado por WhatsApp, pero como no nos daban pruebas, o sea, no creíamos a eso. Porque ya nos venían diciendo que esta persona hacía esto y hacía lo otro, y cosas extravagantes, cosas feas, pero como no habían evidencias, nosotros no lo podíamos hacer como grupo, decirle, mire, sinceramente, usted definitivamente no puede estar con nosotros. Pero viendo las evidencias que han llegado a nuestras manos, sinceramente les decimos, las cosas se han sobresalido y no las podemos soportar. Sí, porque en la primera que... podemos decir así, ¿verdad? En la primera queja que tuvimos, pues no tuvimos mucha, este... Evidencia. Evidencia. En cambio, hoy sí, a mí me hicieron llegar el audio donde él me acusa de eso, y pues en verdad yo me sentí mal, pues, porque no es así. Y me dijo esa persona que me escribió, ¿verdad? Me dijo que él sentía que no era así de esa manera, que... Porque nosotros aparentamos que... Pues sí, que nunca hemos andado pidiendo los videos. Pues claro, pues claro. Toda la voluntad de los suscriptores, primeramente les digo, gracias por la bendición que envían, claro. No me puedo decir que no envían, pero eso sí. Si le dicen es para julano, momento, es para julano. Nosotros no nos metemos allí con decir, mire, por ejemplo, que le vayan a mandar al mero a mero unos cinco dólares y yo me los vaya a quedar allí, va. Eso en ningún momento. Se da cuenta. Cabal, entonces por eso es que nosotros estamos haciendo esta aclaración. Es como cuando dicen, mando para comida, para todo. Obviamente es para todo. Cuando hacemos los videos, cabal, comiendo todo. Y ustedes han visto y decimos, gracias a julano de tal que hizo posible esta comida. Gracias julano de tal que hizo posible esto y lo otro. Siempre nosotros, y luego pues nos ponemos en contacto con la persona y le decimos, ahorita vamos a subir el video y ahí está. Entonces, siempre nosotros lo hacemos de esta manera para que no hagan dificultades de las que se han tenido. Así es que ya saben, queridos suscriptores, que estas personas ya no están con nosotros, ¿verdad? Así es que esperamos que todos entiendan y nos comprendan, ¿verdad? Así es que esto ha sido toda esta aclaración que queríamos hacer. Saluditos para todos y muchas bendiciones. Bendiciones.